¡Adiós! Cerré los ojos y oculté el dolor Y vi tus pasos cruzando la tarde Y no te atajaron mis manos, cobardes Mi corazón lloró de amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Tu voz querida, mía, tu pálida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías de un remordimiento Y me engaño pensando que habrás que volver Desatando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la serna viga Oigo que me nombra en lleno de amor tan fatiga Para que si ya sé el silencio de mi afán Nunca vendrás Te vi partida Dijiste adiós Pleí de angustia y oculté el dolor Después pensando que no volverías Para ti de alcanzarte Y ya no eras mío Mi corazón sangro de amor En el recuerdo resonó tu voz Mi voz querida, lejana y perdida Tu voz aterida, tu pálida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías de un remordimiento Y me engaño pensando que habrás que volver Desatando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la serna viga Oigo que me nombra llena de voluntad Y me engaño Para que si ya sé que el silencio de mi afán Nunca Nunca Vendrás 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 Vendrás